Mi memoria ya borró, ya eliminó lo que pasó Lo que fuiste tú algún día ya no existe, se esfumó Y no pierdas tu tiempo, tratando de devolverlo De meterlo a mi vida, yo ya no lo quiero, eso no es cosa mía Y si pa' ti es solo un juego, no te equivoques, para mí es algo serio Lo tuyo fue un trago amargo, espero me disculpes, estoy siendo sincero A mí ya no me busques más, ya yo te borré, ya yo te borré No lo hagas más difícil, ya está así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré, ya yo te borré No lo hagas más difícil, ya está así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré, ya yo te borré Ya la borré de mi mente, no me convence, me entregaba todo y novela suficiente Nunca me entiendes lo que dice la gente, toma tu propia medicina, ve cómo se siente No existes, haces, 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 pero ya no, ya no, no va a trates, no te extrañe Ya yo cambié, espero que analices tú también, no te preocupes, yo te perdoné Ya yo cambié, espero que analices tú también, no te preocupes, yo te perdoné Pero cuida si piensas que un día yo voy a volver No lo hagas más difícil, ya está así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré, ya yo te borré Mi memoria ya borró, ya elimino lo que pasó Lo que fuiste tú algún día, ya no existe, se esfumó Ya yo cambié, espero que analices tú también, no te preocupes, yo te perdoné Te perdoné No lo hagas más difícil, ya está así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré, ya yo te borré No lo hagas más difícil, ya está así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré, ya yo te borré ¿Cómo te borré? You know, hello? Ha, jajaja, mira Dímelo Lenny De la gueto, de la cheesy, homie Este es el remix This is the real remix Lenny de la Rosa De la cheesy, de la ghetto, homie Ay, yo te borré hace tiempo Dímelo, ¿santo? México y Puerto Rico La unión, de la cheesy baby, de los chulitos Yo Chris, let's go